¿Qué es la posición de decimales en quebrados? 3.1. La cifra 1 ocupa la posición de las décimas. En consecuencia, el número 3.1 se puede reescribir como 31 décimas. El segundo número, la cifra que está más a la derecha, ocupa el lugar de centésima. El número se convierte sin el punto decimal como 301 centésimas. En el tercer número tenemos décima, centésima, milésima. Estamos hablando de 3.001 milésimas. Y podemos ver que estas tres primeras fracciones son fracciones impropias porque el numerador es de mayor valor que el denominador. En el siguiente número tenemos que la cifra que está más a la derecha ocupa el valor de las centésimas. Décima, centésima. El número se puede reescribir como 12 centésimas. El siguiente número, la cifra de la derecha, ocupa el lugar décima, centésima, milésima. El número es doce milésimas. En el tercer número, la última cifra, es decir, la cifra de la derecha, ocupa el lugar décima, centésima, milésima, diezmilésima. Este número se convierte en doce diezmilésimas. Y en contraste vemos que estas últimas fracciones se llaman fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es de menor valor que el denominador. Son fracciones verdaderas, mientras que las anteriores son fracciones impropias porque en los números hay enteros involucrados.